Y nosotros no nos cansamos de decir, aquí en City Noticias, que no es hora de callar. Una mujer de 30 años vivió momentos de pánico luego de que su expareja sentimental entrara a escondidas a su casa para asesinarla. El sujeto le propinó cuatro puñaladas en el pecho y en el rostro. Y me imagino, Paula, qué pasó con el agresor. Vea, Jonathan, hasta el momento este sujeto continúa en libertad pese a las denuncias puestas por parte de la víctima. Ella esta tarde nos contó que el sujeto tiene condición de habitabilidad de calle y es por eso que los procesos de denuncia no tienen lugar a donde notificarlo. Si no lo cogen, ya digamos, perdón la expresión, pero si no lo cogen ahí matándolo aún no van a hacer nada. Esta es la historia de una mujer de 30 años que vivió la noche de este lunes la escena de su posible muerte. Su expareja ingresó a su apartamento a escondidas. Se posó varias horas detrás de un sofá y cuando ella, luego de alistar a sus tres hijos para dormir, se acostó en su cama, el sujeto la atacó con un arma blanca. Él cogió el cuchillo y me dio, me intentó como cuatro puñaladas hacia el cuello, que lo que hice fue yo bajar la cabeza ahí cuando, fue cuando me logró la de la cara. Él cogió las llaves y salió, me dejó con candado a mí. La mujer, herida en su casa, fue remitida de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, no sería la primera vez que la agrede. Hace tan solo dos semanas, también ingresó a su apartamento intentando dialogar con ella. El presunto agresor le ofreció un café y luego de que ella lo ingiriera, perdió la conciencia. Bueno, no sé cuánto pasó. Estaba mi hija de siete años, tratando de despertarme porque no sé qué le echó al tinto. El sujeto me drogó y me dejó ahí en la cama. Antes pasó acá donde mi hermana a decirle que sí, por favor. Y hoy le golpeaba que yo tenía que ir por el niño al jardín y que yo me había quedado jetiado. El problema es que este sujeto está en condición de habitabilidad de calle y los procesos de denuncia no le han sido notificados debido a que no tiene lugar de residencia. Todo el proceso que uno haga con fiscalía, con la comisaría de familia y todo, pues queda ahí impune porque no se puede seguir nada. La mujer sostuvo una relación por cinco años con este sujeto, quien ha intentado incluso por medio de las rejas que protegen su casa ingresar para atentar contra su vida. La única red de apoyo ha sido su hermana. En todo momento uno vive con esa zozobra. ¿Dónde está? ¿Será que se nos va a aparecer por el camino? No va a llegar aquí a interrumpir el sueño de nosotros. Ella se va a dormir, pero uno no sabe si la va a encontrar con vida. Pese a las múltiples denuncias, la mujer y su núcleo familiar no habrían sentido el respaldo de las autoridades y hasta el momento ella se sentiría desprotegida. Ella no es la única que se siente desprotegida. Un desastre. Esas cifras son críticas. Más de 5.898 casos por violencia intrafamiliar han sido atendidos en Bogotá durante el 2024. Es decir, 82 casos diarios. Estefanía, usted tiene más información. Jonathan, pues la Policía Metropolitana de Bogotá tiene toda una estrategia para reducir estos casos de violencia intrafamiliar, también violencia de género. A través de la línea 123 usted se puede comunicar si es víctima o está viendo que una persona sea víctima de cualquier tipo de violencia de género. O también a nivel nacional en la línea 155. Más de 5.898 casos por violencia intrafamiliar han sido atendidos en 2024 en Bogotá. Lo que quiere decir que al día en promedio se atienden 82 casos donde la mujer es violentada por su pareja sentimental. Mismas veces en la que se ha activado la línea de atención de prevención de la Policía Metropolitana. En ese momento cuando se hace la activación de la ruta, lo que nosotros hacemos directamente es hacer la activación con Secretaría Digital de la Mujer, hacemos la verificación si presenta lesiones o no a la persona, hacemos el acompañamiento tanto a un centro asistencial y luego procedemos a hacer todo el procedimiento como tal de acompañarlo a la Fiscalía para hacer todo el tema de la denuncia y luego Comisaría de Familia para la expedición de las medidas de protección. Mujeres que en su mayoría cuentan con una medida de protección que es emitida o por la Comisaría de Familia o la Fiscalía General de la Nación tras evidenciar que esta mujer podría ser víctima de violencia de género, incluso feminicidio. Que es importante llevarla a la estación de policía, la recepción a una dinamizadora que es una funcionaria de policía y esta persona lo que hace es ingresarla a un sistema que se llama el sistema de medidas de protección que es llamado CIMEP. Ahí lo que se hace es la activación como tal de esa medida de protección. Si usted tiene medidas de protección deberá acercarse al CAI más cercano para erradicarla y que esta sea efectiva cada vez que usted se sienta en riesgo. Es importante que ustedes conozcan también los teléfonos de los cuadrantes para que ustedes puedan activar esta primera llamada que es tan esencial. ¿Por qué es importante? Porque sencillamente si ustedes se encuentran en riesgo y ustedes tienen una medida de protección pueden alertar de forma oportuna a las autoridades para que puedan hacer esta intervención rápida. Aunque la cifra de feminicidios en Bogotá se mantiene en cero, nueve mujeres han sido asesinadas en la ciudad durante este 2024. Hechos que aún no han sido esclarecidos, por lo que se hace importante la denuncia. Por eso es importante invitar a la ciudadanía a que denuncien, a que lo hagan, a que cuentan con su policía nacional, que estamos prestos para servirle, que hay una patrulla púrpura acá en la ciudad, que está presta para hacer todo el acompañamiento, toda la asesoría como tal y que cuentan también con todas las entidades del distrito. En la ciudad hay 573 uniformados capacitados para la atención de cualquier tipo de caso de violencia de género que buscan que la cifra se reduzca y asimismo prevenir un feminicidio. Ay, ay, ay. Mientras tanto desde el Consejo y los expertos critican sobre todo las medidas esas de atención y protección a las mujeres asediadas y amenazadas. ¿Qué dicen en el cabildo, Paula? Jonathan, hablamos con algunos concejales quienes que a pesar pues recalcan la labor que hacen diariamente desde la Secretaría de la Mujer, dicen que los canales de atención no serían suficientes para las más de 14 mil denuncias que se registran en el 2024 de casos de mujeres que ponen este tipo de evidencia sobre la mesa. Además, pues también nos contaron que se necesitan mayores esfuerzos. La Secretaría de la Mujer entregó las cifras de atención a través de los diferentes canales y en lo corrido del año van 14 mil 644 casos de denuncia por parte de mujeres. La línea púrpura ha recepcionado más de 3 mil de ellas. Está claro que existe un problema estructural en el sistema de justicia y en el sistema de protección que está perpetuando el ciclo de impunidad y a su vez está dejando en un estado de completa vulnerabilidad a las víctimas. Desde el Consejo de Bogotá se hizo un llamado al distrito con el fin de eliminar el pimponeo y enrutar correctamente las denuncias. Si bien la Secretaría de la Mujer ha dispuesto de funcionarias que acompañen en el C4 para ayudar a aquellos funcionarios a enrutar en caso de recibir una emergencia y decir que se trata de algún tipo de violencia basada en género, esto ha sido insuficiente. Más cuando esta administración ha sido negligente en la contratación rápida y efectiva de aquellos enlaces que se encargan de acompañar estos casos. De acuerdo con el testimonio de las víctimas, la denuncia no sería efectiva, razón por la que en algunos casos la omiten. Los datos de mujeres que acceden a la representación judicial en esta Secretaría es crítico, lo cual afecta directamente los derechos fundamentales como es la verdad y la justicia para las mujeres víctimas de violencia o agresión sexual. Y además eleva los ciclos de impunidad y genera condiciones de frustración y decepción que perpetúan aún más la presencia de la violencia sexual en nuestra sociedad, hacia las mujeres. En caso de inminente riesgo, llame inmediatamente a la línea de emergencia 123. Sobre esta situación también nos comunicamos con el distrito en cabeza de la Secretaría Distrital de la Mujer. Ellos nos entregaron unas cifras de la atención que va únicamente en el 2024. Como lo decíamos anteriormente, más de 14.000 denuncias hacia mujeres, a cualquier tipo de violencia y en los distintos canales de atención. Bosa y Tunguelito serían las localidades más afectadas, cada una con más de 1.300 atenciones en cada una de estas zonas de la ciudad. Una cosa que ellos nos aclaran y que también les preocupa desde el distrito es la recepción de las denuncias y el pimponeo que se genera precisamente a la hora de atender cada una de estos casos. Que hay diferentes barreras que se presentan de que las mujeres no les reciben las denuncias, que las pimponean de un lado para otro, o que les dicen, por ejemplo, que si es un hecho de violencia tiene que haber ocurrido de manera reciente, o dicen que no es violencia, por ejemplo, no le dan la suficiente importancia. Digamos, estamos, digamos, enfrentándonos a un derecho que tiene múltiples barreras para su garantía. Por eso es importante que cuenten con los servicios de la Secretaría de la Mujer. Nosotros brindamos, como te contaba, asistencia psicosocial y sociojurídica. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.